Bueno, pues presento a mi amiga Miriam y a su servidor Yoni García. Estamos muy contentos porque vamos a dar arranque, inicio, este arranque de campaña de nuestro candidato Oscar García del Partido Verde porque contigo gana Oriangato. Muy bien, Miriam, pues antes de dar inicio yo creo que sería muy bueno decir algunas cosas, unos datos curiosos de nuestro candidato. ¿Qué te parece? Sí, perfecto. Mira, principalmente es originario de un candidato nacido en el barrio de El Pierguito. Ah, muy bien. También hay que decir que es ingresado a la Preparatoria del Sur de Guanajuato, o sea, es orgullosamente PSG. Actualmente es arquitecto de profesión. Y bueno, sus estudios los realizó en la Universidad de Guanajuato y los terminó por ahí en la Universidad Politécnica de Valencia, España. Oh, wow, eso es súper interesante. ¿Pero cómo lo hizo para terminar en España? Fíjate, Miriam, lo hizo pues a través de una beca de la Universidad de Guanajuato, apoyo municipal, y por supuesto lo más importante, que su familia y sus amigos lo apoyaron con rifas y estuvieron muy al tanto para darles oportunidad, que hoy nuestro candidato lo demuestra. También me imagino que la gente tiene curiosidad de cuándo empezó su carrera política. Sí, mira, por lo que sabemos, inició desde el 2006 y ha estado subiendo, ¿eh? Porque se ha sido encargado de expedientes técnicos, se ha sido subdirector de obra pública, regidor y director de obra. Entonces, realmente pues vemos una trayectoria de avance. ¿Sabe lo que también se debe remarcar? Es de que jamás ha ocupado dos veces el mismo cargo. Siempre ha ido hacia adelante. Ah, o sea, que le están dando oportunidad a las demás personas. Eso es muy bueno. Es hablar realmente de un candidato muy preparado. Y bueno, pues, también tienen la curiosidad las personas de saber, ¿quién es Oscar en general? ¿Quién es Oscar? Bueno, pues, es una persona muy trabajadora, muy servicial, muy honesta, que no le gusta simular, que realmente cuando está trabajando, está trabajando por ahí y realmente es muy protectora con su familia, con sus amigos, con las personas que lo rodean y que lo quieren. Sí, también. ¿Qué es lo que disfruta ser nuestro candidato? Bueno, principalmente es un hombre de cultura, le gusta muchísimo leer. También le gustan los deportes. En su tiempo de juventud, practicaba fútbol, básquetbol, taekwondo. Y también le gusta mucho el ajedrez y claro, siempre con una buena taza de café. Ah, muy bien. Entonces, realmente tenemos una gran variedad de nuestro candidato. Hola, excelentemente. Una persona muy preparada. Y bueno, pues, su lado sentimental. Algo también muy importante que por ahí a la gente le llama la atención, ¿no? Cuando conoció su esposa, Marta Ortega, bueno, pues, hay que decir que la conoció, eran amigos, buenos amigos desde la secundaria. La José Vasconcelos, la ESPU, para la gente de la Gato. Y bueno, pues, iniciaron su romance en la prepa, en la preparatoria del sur. Y bueno, pues, este romance se fue desencadenando de la prepa en adelante. Y una historia muy bonita de amor, muy bonita, porque desde la prepa terminaron a lo que ya conocemos como este hermoso matrimonio. Pues sí, y ahorita, pues, invitamos a la gente a apoyar y a reunirse. Agradecemos principalmente que se tomen su tiempo de ver esta transmisión desde sus hogares. Muy bien. Bueno, pues, entonces, vamos a dar inicio. ¿Qué te parece? Ahora sí, ya que todas las personas por ahí se están conectando, que nos están sintonizando, pues, ya vamos a dar arranque a esta campaña de nuestro candidato, Oscar García, del Partido Verde. Muy buen día a todos los presentes y a todos los quienes siguen desde la seguridad de sus hogares por los diferentes medios virtuales. Sean todos bienvenidos a este evento de arranque de campaña del Partido Verde Ecologista de México en Uriangato, donde es un gusto presentarle a los rostros que nos representarán en las elecciones municipales para el próximo Ayuntamiento 2021-2024. Les presentamos una propuesta cimentada en nuestros principios. Amor, justicia y libertad. Les recordamos que en este evento de transmisión virtual se siguen los protocolos de seguridad para prevenir los contagios por COVID. Contamos únicamente con la presencia de nuestro equipo de planilla y los principales medios de comunicación, quienes portan de manera adecuada el uso de cubrebocas y mantienen sana distancia entre ellos. Para dar inicio, tenemos el honor de contar con las siguientes personalidades en el presidio. Licenciada Claudia Zamudio Díaz, secretaria general del Partido Verde Ecologista de México en Uriangato. Licenciada Ana María Martínez González, candidata a Cíndico Municipal. Ingeniero Gerardo Fernández González, secretario general del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México en Guanajuato. Doctora Marta Ortega Roque, esposa de nuestro candidato. Arquitecto Óscar García Olvera, candidato a la presidencia municipal de Uriangato. A continuación, tenemos un mensaje de bienvenida por parte de la licenciada Claudia Zamudio Díaz, nuestra secretaria general. Muy buenos días a los presentes, a todos y todas las personas que siguen a través de la transmisión en redes sociales. Me honra dirigirme ante ustedes para presentar este gran proyecto que encabeza el mejor candidato, el arquitecto Óscar García Olvera. Como dirigente, les digo a los uriangatenses, aquí en el verde, contamos todos, porque queremos progreso para ti, para nuestros jóvenes, nuestras niñas y niños. Así como para nuestros padres y nuestros abuelos, reconociendo siempre el gran patrimonio histórico que tenemos los uriangatenses. Las tradiciones que nos dan identidad y el respeto a los derechos de todos y todas. Logrando que Uriangato sea una ciudad innovadora, incluyente y respetuosa. Basándonos en los principios de amor, justicia y libertad, te invito a sumarte al Partido Verde, porque contigo gana un uriangato. Muchas gracias, bienvenidos. Agradecemos sus palabras. Así mismo, damos la palabra al ingeniero Gerardo Fernández González, secretario general del Comité Ejecutivo Estatal, quien tiene un mensaje para nosotros. Muchas gracias, bienvenidos a todos los que nos hacen el favor de seguirnos en redes sociales y a los medios que están presentes. Sin duda, la convocatoria que trae mi amigo, el arquitecto Oscar, es de admirar. Y la razón es una, el proyecto más fuerte al día de hoy en Uriangato, tiene nombre y tiene color. Ese nombre es Oscar García y el color es verde. Abracamos la campaña con el compromiso de saber qué es lo que necesita Uriangato. Este municipio ha sido gobernado por el Partido Verde y hoy acompaña a Oscar un grupo de mujeres y hombres con experiencia, con capacidad, con entrega y, sobre todo, con el compromiso de cambiar y regresarle la grandeza a Uriangato. Estoy seguro, y de parte de tu partido, quiero que sepas, Oscar, que estamos muy orgullosos de tenerte una capacidad. Estamos muy orgullosos de las mujeres y los hombres que te acompañan, porque sabemos de su capacidad, sabemos lo que pueden hacer. Hemos visto lo que han hecho por Uriangato y estamos seguros que esta vez no será la excepción. Vamos a tener en el partido, a nivel estatal, campañas de altura, de nivel, con propuestas que están expresándole a la ciudadanía cómo resolver los problemas que estamos viviendo en el día a día. Los problemas de la inseguridad, los problemas de la inseguridad, los problemas de la falta de oportunidades, de empleo, de obra pública y servicios. La fortuna que tienen los uriangatenses contiguos es que conocen la administración pública. No eres un improvisado y eso te da muchos puntos a favor. Al día de hoy, y no me van a dejar mentir, la manera en la que se está gobernando el municipio tiene a los ciudadanos en la zozobra y lo único que han recibido son excusas de por qué se dejaron de hacer las cosas en el municipio. Afortunadamente, les repito, este grupo, estas personas que están aquí, saben cuál es el camino. Oscar, estoy seguro que en esta campaña le vas a demostrar a los uriangatenses por qué es mejor ser gato. Y recuerden que si quieren ver un mejor uriangato, el camino es con Oscar García y hay que votar por el partido de hoy. Muchas gracias compañeros, una felicitación y adelante. Le damos las gracias al ingeniero por todo el apoyo. Y es momento de escuchar a nuestro querido candidato, la mejor opción contendiente a la presidencia municipal de Uriangata. Con ustedes, el arquitecto Oscar García Olvera. Buenos días, buenos días a los medios de comunicación, la planilla y todos los que nos siguen en redes sociales a través de esta transmisión. Lo que está delante de nosotros y lo que está detrás es poco importante o lo que reside en nuestro interior. Oliver Cuauhto Omos. Soy su amigo Oscar García Olvera, represento este proyecto político del Partido Verde en Uriangato. Y me acompañan ciudadanos que son generadores de cambios en los sectores sociales, económicos y políticos. Juntos, juntos nos comprometemos a trabajar por un Uriangato confiable y consolidarlo como una ciudad de progreso y prosperidad. Pongamos a trabajar Uriangato. Mejoremos la sanidad para los Uriangatenses. Construyámoslo, comuniquémoslo, con carreteras, caminos, nuevos espacios públicos. Urge una nueva agenda económica. Una agenda donde lo principal sea la activación e impulso a nuestros inversionistas. Empecemos desde abajo y vayamos hacia arriba. Uriangato necesita nuevas ideas, nuevos políticos y una nueva dirección. Requerimos mecanismos y espacios de participación acordes a las exigencias de este mundo contemporáneo. Organizar a la sociedad y atender la demanda real de los Uriangatenses. Para lo cual, en un video de cada uno de los integrantes de la planilla del Partido Verde, les presentaremos con quienes pretendemos transformar esta parte del municipio que es esencial. Adelante. Ana María Martínez González, abogada. Soy de la Colonia Centro, síndica propietaria. Guadalupe Montserrat Martínez Martínez, abogada. Soy de la Colonia Lázaro Cárdenas, síndico suplente. Rafael Murillo Martínez, abogado. Soy de la Colonia Magisterial, primer regidor propietario. Ulises Ramírez Martínez, mercadólogo. Soy de la Colonia Centro, primer regidor suplente. Claudia Samodio Díaz, psicoterapeuta familiar. Soy de la Colonia Deportiva, segundo regidor propietario. Rosario Baeza Guzmán, ama de casa. Soy de la Colonia Centro, segundo regidor suplente. José Ramírez Zamudio Rivera, profesor. Soy de la Colonia Deportiva, tercer regidor propietario. Mario Guzmán García, abogado. Soy de la Colonia Centro, tercer regidor suplente. Laura Díaz Juárez, licenciada en Informática. Soy de la Colonia Plan de Ayala, cuarto regidor propietario. Cindy Alejandra Moreno Navarrete, licenciada en Pedagogía. Soy de la Colonia Plan de Ayala, cuarto regidor suplente. Juan José García Valle, abogado. Soy de la Colonia Las Misiones, quinto regidor propietario. Giovanni Villagómez Domínguez, licenciado en Creación y Desarrollo de Empresas. Soy de la Colonia Agrícola. Quinto regidor suplente. María Azucena Cerrato Flores, comerciante. Soy de la Colonia Plan de Ayala, sexto regidor propietario. Rosalinda Villagómez Franco, comerciante. Soy de la Presa de Huobuemba, sexto regidor suplente. Emanuel García Garduño, arquitecto. Soy de la Colonia San Miguel, séptimo regidor propietario. José Luis Bedoya Pantoja, docente. Soy de la Colonia Centro. Séptimo regidor suplente. Marta Leticia Guzmán Gutiérrez, doctora. Soy de la Colonia La Joyita. Octavo regidor propietario. Trinidad Pérez Ruiz, ama de casa. Soy de la Colonia Emiliano Zapata. Octavo regidor suplente. Luis Alberto Cisneros González, licenciado en Educación Física. Soy de la Colonia Fraccionamiento Revolución. Noveno regidor propietario. Juan Antonio Guzmán Gil, comerciante. Soy de la Colonia Los Laureles. Noveno regidor suplente. Jessica Victoria Ibarra Oseguera, comerciante. Soy de la Colonia Centro. Décimo regidor propietario. Cecilia Reyes Guillén, docente. Soy de la Colonia Planellana. Décimo regidor suplente. Bien, pues ahí vemos el equipo que nos acompaña. Y nuestra campaña será como propuesta, basada en cinco ejes, los cuales les cuento. Y enseguida daré un preámbulo para en el transcurso de la semana completar contando en sus medios digitales, impresos e interactuando la información de cada uno de los ejes. Estos cinco ejes son Prosperidad, Competitividad, Innovación, Inclusión y Seguridad. Prosperidad. Contigo Oriangato gana prosperidad. Cuando la ciudadanía vive dentro de un ambiente próspero y con servicios de calidad, se desarrolla plenamente, mejorando su productividad y tiene un mejor futuro. Queremos favorecer a todos los sectores y segmentos de la sociedad más vulnerables, con políticas de calidad, que generen oportunidad para salir adelante. Competitividad. Contigo Oriangato gana competitividad. Porque nuestra ciudad goza de una importante reputación a nivel nacional por su actividad económica, industrial, gestión y calidez de su gente. Por eso generamos estrategias de calidad para atraer más clientes, impulsar competitividad y crear nuevos empleos. Contigo Oriangato gana innovación. Nuestros jóvenes requieren poner en marcha sus cualidades y capacidades, vinculando negocios y la profesión para optimizar el resultado de las nuevas modalidades del comercio, dando un paso africantado en la innovación. Inclusión. Contigo Oriangato gana inclusión. Oriangato es de todos y para todos. El proyecto verde implica la participación de todos los sectores sociales que integran nuestra ciudad para crear un gobierno incluyente, representativo y cercano a los problemas de la ciudad. Seguridad. Nuestras futuras generaciones deben de crecer en un ambiente de tranquilidad y armonía para que haya más confianza en Oriangato. Por ello invertiremos en dignificar espacios públicos, lo cual los caracterizará la reunión, participación y cooperación entre vecinos. La cohesión y la vigilancia social son fundamentales para el desarrollo. Con estas propuestas de los cinco ejes que les cuento de manera muy general, son los que nos van a acompañar en el resto de nuestra campaña y los iremos a llevar a cada uno de sus casas, de sus espacios y tantos vamos a recibir como sean necesarios para nutrir y sacar adelante el municipio. Oriangato necesita un nuevo rumbo, una nueva dirección, una nueva generación de políticos. Y aquí estamos para poner todas nuestras habilidades y capacidades para salir adelante. Sé la responsabilidad que esto implica, tengo el conocimiento, tengo la experiencia y el amor por Oriangato y su gente. Muchas gracias por su atención y su presencia. Agradecemos su atención a todos los presentes y a todas las personas que disfrutan de esta transmisión desde los medios digitales. Y que cada uno recuerde, contigo, Canabria Gata. Buen día a todos. Aplausos. 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 Aplausos.